¿Cómo se pueden prevenir las caídas en los adultos mayores? Las estadísticas indican que uno de cada tres adultos sufren caídas y aunque caerse es algo serio a cualquier edad, no es mucho más para las personas mayores que son propensas a romperse un hueso con la caída, ya sea por problemas de movilidad, por trastornos del equilibrio derivados de la edad. La osteoporosis hace aún más propensos a los adultos mayores a romperse un hueso si se caen. A la osteoporosis se le ha llamado la enfermedad silenciosa porque los huesos se vuelven débiles sin mostrar ningún síntoma. Puede que usted no sepa que tiene esta enfermedad hasta que se le rompa un hueso debido a un tirón, un tropiezo o una caída. Las caídas son especialmente peligrosas para las personas que tienen osteoporosis. Si usted se rompe un hueso, puede que tarde mucho tiempo en recuperarse. Aprender a prevenir las caídas puede ayudarle a evitar las fracturas de huesos y los problemas que éstas traen consigo. Sin embargo, lo que más hay que tener en cuenta son las consecuencias de las caídas. Recuerde que las personas se caen si tropiecen o resbalan o pierden el agarre. Si tienen los reflejos lentos, ya que esto dificulta el mantener el equilibrio o quitarse del paso ante una situación peligrosa. Tener problemas de equilibrio o perder fuerza muscular aumenta más el riesgo de las caídas. Y tener problemas con la vista, estar enfermos o tomar ciertos medicamentos amplifica el peligro de las mismas. ¿Pero qué puede hacer para evitar caídas? Tanto el entorno como el mismo adulto mayor debe tomar prevenciones para evitar las caídas. Así, se recomienda lo siguiente. Las personas pueden cambiar sus hábitos a cualquier edad para así reducir el riesgo de caerse. Algunos consejos para prevenir las caídas son Usar bastón o andador Usar zapatos de suela de goma para no resbalarse Caminar por la hierba cuando las aceras estén resbaladizas Algunos consejos para prevenir las caídas dentro de la casa son Mantener las habitaciones recogidas, especialmente evitar dejar cosas tiradas en el suelo Usar tapices de plástico o alfombrillas Asegúrese de que las alfombras que use tengan en el revés una superficie que impide que se deslicen O si no, sujételas al suelo Usar zapatos de tacón bajo No caminar en calcetines ni en chancletas Asegúrese de que las escaleras estén bien iluminadas y tengan pasamanos a ambos lados Instale pasamanos en el baño cerca de la bañera, de la ducha y del inodoro Aproximadamente el 30% de los adultos mayores que viven independientes en sus hogares Se caen al menos una vez al año En el 5% de estas caídas se generan fracturas de las cuales son fracturas de caderas Así que ya lo sabe, evite accidentes en el hogar y proteja a los adultos mayores Para Central Noticias, Cintia Gómez